Cuando puedan mis noches hablarte y logren decirte lo que eres en mí ¿Qué de cosas irán a contarte? ¿Cuántas otras sabrás tú de mí? ¿Qué te quiero? Sabrás que te quiero Cariño como este jamás existió Que mis ojos jamás han llorado Como aquella noche que te dije adiós Que deseo volver a tu lado Tenerte conmigo, vivir nuestro amor Que te quiero Sabrás que te quiero Porque eres mi vida, mi cielo y mi Dios